Buenas tardes, doña Carmen. Soy doña Choy. Mire, me está mandando información la presidenta de San Antonio de que están componiendo lámparas, limpiándoles y todo eso. Quiere incluir a la colonia Miguel Hidalgo. Sí, pero también me está pidiendo apoyo para el día 30 de julio acerca de ir a votar aquí en el Salón Social de Monte Albán el día sábado 9 de julio, este 30 de julio a las 9 de la mañana. Para que tengamos un representante de Morena aquí en la colonia y vea lo que nos haga falta como seguridad, este alumbrado público, pavimentación y apoyos para los de la tercera edad y todo eso. Entonces, no sé si usted me pueda juntar gente, mandarme en la lista para que me manden transporte para llevarnos a ir a votar el día sábado 30 de julio. Sí, les van a dar un pequeño lunch y creo que va a haber un pequeño donativo de dinero. Sí, pero necesito saber qué personas vayan a ir y todo eso, llevar mi relación para estar al pendiente de que todas nos tomen en cuenta y todo eso. Sí, no sé si a usted me puede echar la mano o podamos estar en contacto para ver eso. Por favor, cuídese mucho. Saludos.